2, 3, 1, tiempo Ando con el chino pero no en banda A ti te ve como la reportería de Holanda Ramos, el gol de cabeza Sabes hermano que tengo la sorpresa Ella es una caja fuerte, yo soy la sorpresa Yao dice que es la sorpresa Pero no importa lo que dice, a mi no me interesa Porque hoy día yo si que estoy muy piña Me toca un huevón y un cachaniñas Si un cachaniñas en la improvisación A ti te meto cabezazo y a ti el cabezón Vas a perder hoy día, no vas a llegar a tu casa Hoy día te hago una cría Pero tú no tienes salida, no tienes salida Al hablar mal de una mujer vas a perder segundas vidas Sabes hermano que tú eres una porquería Tú eres una arquera Porque te meto gol hasta dentro de una portería Dentro de una portería Que recita si tú eres más cojo Y más manco que Cuevita Así que cállate porque esto no recita Y no hables de mi cueva si no eres cavernícola En la tarima no hables de Cuevita Que tu cueva es más grande que Tolima Entra este huevón y pezó encima Tú eres de los mejores, tú eres de los peores Háblame de Cueva Me fallo penales pero igual me tiran flores Claro que tú no eres de los tenores Yo me llamo Juan Diego, tírenme flores Te tiran flores y eso no es bonita Tú no ves de Cueva si no tienes batichica Así que no, cállate y se complica Lo único que tiene es tu cama pero es chica Es chica, igual te calcinas Te voy a hacer caso, te voy a tirar flores pero con espina Para que te caiga en la cara Oye y de luego te agarras Chivolo, ¿por qué clavas y no haces tus barras? Me falta una salida Puta madre, qué porquería Hago un competidor mejor yo quería FSN ven, sácame a esta porquería A esta porquería y eso tanto a ti te duele Si cuando rapeas también eres un pelele No hables de Rosa si eso a ti te duele Tú hablas de Rosa si toñas con los claveles Y tú querías quitarle a Zaki a JL Y eso a ti te duele Oye hermano, sabes que aquí te cagaste Y tú un pichulapazo te ganaste Bien, veo ¿Y quién sigue? ¿Cómo es? Pata, 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 pata Primero con un tazón No, eso me gusta, solo te gusta En tres, dos, uno Ey, así te exhibes es un gusto Ya huevón, luego su Facebook le pides Es un gusto, la Jil en la batalla Oye, pa' que tú ganes hermano, faltan agallas Oye, pero al menos de algo nuevo ¿Por qué usas Adidas? Si la ronda la estás pasando a dedo Por eso te digo que hoy día estoy a fuego Y estoy dándole y poniendo fin tu juego Porque te vi, 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 visitito Solamente estoy rapeando, no tengo fredecito ¿Sabes hermana por qué tiene Nike? Porque mientras te hablen Facebook Tú lo dejas en visto ¿Sabes por qué tengo Nike? Porque quería Adidas, pero es lo que hay Y yo chapé Pero a ti no te chapo Yo te maté Yo te maté Yo te maté Si eres un mongol No sabes a qué mate Así que yo sigo eso en los compases Tú eres mongol En cocinitas y en los yaces Pero su vida ya no es sana Él es cabro, no le da el beso Porque él te dio el veneno y la manzana ¿Sabes hermana por qué tu vida no es sana? Porque mi mamá me traicionó Y eso que no murió la manzana No hables aquí de los yaces No te pregunto que eres cabro No digas sí porque yaces Ya sé que lo eres Hermano, ser cabro es de tus placeres Es de tus placeres y yo a ti te mato No lo beso, yo beso guapo No beso sapos Así que cállate porque esto es mi relato A ti, a ti, hace rato es porque te mato Yo soy genero Yo no soy un nero Esto es hip hop Tenemos un DJ de jurado y yo de rapero ¿Por qué no me desespero? Porque donde pongo putos suspensivos Ustedes me ponen putos de peros Bien ¿No está por dos? ¿No está por dos? En 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 ¡En 3, 2, 1! Dice que me ama y me hace la cagada, no me hace pasar de ronda, ¡qué fea huevada! Pero mira cómo entonaron, yo no soy de tus en las sombras de Grein, porque en las sombras me traicionaron. Te traicionaron, te traicionan todos, hasta a tu viejo a ti te dejaron. Porque a tu viejo tú también hasta le has dado roche, no hambres de sombra, porque se hicieron de noche. Pero ese es mi anhelo, yo le cumplí la canción a Evayón, porque mi padre se encontraba en el cielo. Y no tiene detalles, huevón, si tu vieja no te quiere, a ti te parió en la calle. No sé cómo es, Sambocadero, Sambocadero, tu viejo se parecía porque era cacanero. Mira cómo ya no había nacido, yo me siento como Cristiano Ronaldo, si no hubiera sido, no hubiera existido. Pero te dejo tuerto, tu viejo se parece al Sambocadero, porque tiene su cajón, ¿por qué está muerto? ¿Por qué está muerto? ¿Esta es tu virtud? ¿Ya tú en qué vas a acabar en ese ataúd? Pero escucha, y lo mando para el hoyo, te me vas que será como liberato, porque en su sueño solo bailaba criollo. Y eso es turbio, pero hermano, tu abuela cacha en el hoyo rubio. En el hoyo rubio, pero yo lo conjuro, el chucha me hace pantallar, si está duro. Estoy duro, estoy duro en el conjuro, porque detrás de mi rompero vio el aro, detrás del conjuro. ¿Qué? Conjuro con conjuro y esa compleja, la de blanco que salió en el conjuro era tu vieja. Cállate, si tampoco eres pendejo, te acercas tanto, nunca has visto una mujer en un espejo. Pero hermano, tú no tienes nivel, mi vieja era la del aro, porque le dije, tú tú vas al fondo, yo me voy contigo también. No hermano, aquí te friegas, tu vieja no era la del aro, es la que el aro entrega. Cállate, si tú no, guarda tu cerebro, no eres la del aro, tu telera blanco y negro. Pero mira, tú no tienes salida, mi vieja entregaba el aro, porque era el de los juegos ilípticos, la alquina mal partida. Sí hermano, cagada, tu vieja era tan cachera que en su casa tenía dos entradas. Tenía dos entradas, ahora está el chiquillo, tu vieja era cachera, traba el aro, el anillo. Por eso yo no me desespero, mi vieja tuvo dos entradas, por eso salí rapero. Sí, pero como estás dando, y lo dejo en su ataúd, tu vieja no era cachera, la cachera eres tú. ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Ey! La estás cagando, mi causa se esmera tanto, su Red Bull se está jugando, su Red Bull se está jugando este novato, piensa que campeona aquí y va a ganarse un campeonato. Pero tú aquí ya me enfermas, vengo a rapear como en la plaza en la Red Bull porque tengo que llevarle la cena a mi madre enferma. Por algo voy a ser chuletada este sábado, y si no me colaboras eres un tragón y un tarado. Y tú eres un tarado, hermano, cagada, este sábado, este sábado, es mi pollada. Este está demente, este sábado es mi pollada, este huevón quiere cagar a la gente. ¡No! ¡Cagó a la gente, cagó a la gente, es un demente, grítale, a ver, chúpase el edante de la gente! ¡No! ¿Sabes, hermano, que no es de inteligente? Él miente y tú votas por ese presidente. ¡No! ¡No! Pero sabes que aquí este te cagó, él miente, todos mienten, mi bro. Tu viejo dijo que iba a ir a comprar cigarros, ¿y cuándo volvió? ¿Cuándo volvió? ¿Cuándo volvió? Cuando Pinocho tras la hadaba, ya la traicionó. ¿Sabes, hermano, por qué eso ya no perdonó? Porque Pinocho la traicionó nada, pero ella igual la amó. Sí, hermano, pero este te tacha. Tu viejo es como Yepeto, no adora las ballenas y no se las cacha. Hermano, y hay un lema, cuéntaselo a un doctor, que tu viejo tiene un problema. ¡Se le hagan perro que tú no tienes nivel! Mi viejo cachaba ballenas, era Jonás porque se las tatuaba en la piel. ¿Sabes, hermano, que no tienes nivel? Tú hablas de nivel, pero tú estás en decibel. Sí, hermano, aquí que brote, tu viejo no era Jonás, tu viejo es cabro, escuchando a los Jonas Brothers. Lo escucha en su carro. Encima yo lo he visto en una historia con el cigarro. Pero tu vieja no estaba en el tipper. Solamente estoy rapeando, me siento Holly Pipper. Claro que yo disfruto en Flaricolation, porque yo estaba cantando con los Red Shill y los Pippers. Oye, en su ataúd, no razona. Este aquí convulsiona. Hermano, solo se emociona. Te sientes Holly Pipper, pero ese no se siente tu persona. Es una banda de rock. Tú no eres bueno, huevón. Tú cometes y siempre el mismo error. Que me hablas de usadas, de rimas ya preparadas. Pero recuerda que cuando un campeón comete otro error. Oye, Aquino, ¿por qué me insistes? Tu vieja tiene una banda de rock, es el concierto y no asistes. Cagón de mierda. Cagada. Encima no le compras la pollosa. Pero yo te lo veo a mi manera. Ya quisieras. Stick tenía otra niuera. Sabes, hermano, que tú quisieras ser una traicionera. Porque mi mamá estaba en una banda de maná, porque era una paniposa traicionera. Se traba y lo lincho. Stick tenía otra niuera. Tu vieja otra familia y nadie dijo ni pincho. Se quedaron callados, hermano. Te diste cuenta que tenías otro. Pero no tienes tutu. Ahorita ya te gané. Tú eres Joel González. Tu papá se fue al túnel y estaba en la pared. Sabes, hermano, que tú no tienes R.A.P. Tú comenzaste, pero yo te gano porque recién empecé.